Vamos Colombia Quisiera hacerte bien feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo sedutor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy hebreo de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco, no merezco tu cariño Y de ti no guardo ni rincón Lo que siento es verde sin felicidad Mientras yo vivo siempre hebreo de amor Lo que siento es verde sin felicidad Mientras yo vivo siempre hebreo de amor Mientras yo vivo siempre hebreo de amor